Primero Justicia presentó 13 tortas que para ellos representan los años de gestión del gobierno. Hacemos un contacto con nuestra compañera Gualesca Manzi para que nos amplíe la información. Adelante, Gualesca. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Por segundo año consecutivo, el partido Primero Justicia realiza una evaluación de la gestión del gobierno del presidente Chávez. Ellos aseguran que este año son 13 las tortas que ha colocado este gobierno y destacan la corrupción, la vialidad, la salud, también lo que corresponde a las expropiaciones como los temas principales de esta gestión. Sin embargo, este año se le suma el tema de la vivienda. Y prometió que en Venezuela se construirían 153 mil viviendas y resulta que llegaron escasamente a 55 mil viviendas. 55 mil viviendas que hemos demostrado, además que muchas de ellas ni siquiera están terminadas, que son proyectos de años, que hemos demostrado en nuestra investigación de la operación Lupa que es un nuevo engaño. Tomás Guanipa hizo un llamado a toda la población para que participen en las elecciones primarias del próximo 12 de febrero y señaló que el año que viene ellos quieren celebrar con un nuevo cambio que debería estar encabezado por Enrique Capriles Radonsky en la presidencia. Es la información que podemos ofrecerles hasta ahora. Guales Camansi, Noticiero Benavision.